Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Antonio Campaña, soy director ejecutivo de la Comisión FUR. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda charla informativa. Cuyo propósito principal es poder responder dudas, consultas que ustedes puedan tener acerca de las cuatro becas que actualmente tenemos abiertas. Que son la beca de Magister, Regular, Magister para Profesionales de la Educación, Doctorado y la beca para Académicos Chileanos. Entonces, mi sugerencia para poder mantener un cierto orden y para que todos podamos tener acceso a hacer la pregunta es que ustedes van levantando la mano con el ícono y yo les voy indicando el nombre y ahí podemos empezar con las preguntas. Y voy a grabar esto para después poder ponerlo en la página, ¿ya? para que todos tengan acceso un segundo. Ya. Entonces, empecemos. Voy a ir por el orden que me aparece a mí. Puede que no sea necesariamente el orden que ustedes levantaron la mano, pero así por lo menos yo puedo mantener ese orden. Empecemos con... Recording in progress. Recording in progress. Ahí está. Eso es lo que me faltaba. Ya. Ahora, Valentina, empecemos contigo. Hola. Buenas tardes. Perdón por estar con el celular, pero estoy en el trabajo. Mi consulta tiene que ver... Yo estoy... Quiero postular a la beca de Magister, específicamente en políticas públicas, y me comuniqué con la universidad para poder presentar el requisito número 9, que es el promedio final de notas obtenidas en pregrado, y ellos me informaron que la universidad, como no informa promedios simples, porque en fondo trabajan con promedios ponderados, no me pueden emitir ese certificado. Entonces, la verdad es que no sé con qué puedo reemplazar ese documento. Me pareciera ser un requisito. Y me dijeron que consultara. Y la concentración de notas que emite tu universidad, ¿está el promedio de tus ramos cursados o no? Está el promedio, pero incluye internados, que es lo que dice que debe excluir. Entonces, no sé si es suficiente. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié enfermería. Ya, pero los internados son parte de la carrera, ¿no es verdad? Sí. Claro, entonces no, eso está bien. Está bien. Lo que no queremos que aparezca en el promedio es la memoria de título. Si es que la carrera lleva memoria de título o la tesis de grado, que sería la otra alternativa. Pero todos los ramos de enfermería, como en general son de la salud, requieren un internado. Entonces, eso es parte de la carrera. Entonces, eso está bien. No hay ningún problema con eso. Lo que no queremos que dentro del promedio, o sea, lo que estamos buscando es el promedio de la licenciatura, no el título profesional. Porque en el título profesional está incluido generalmente la tesis de grado o la memoria. Pero todo lo que son los ramos de internado, en carreras como medicina, enfermería, todo eso es parte de la carrera. Son ramos normales. Así que no hay ningún problema con eso. Incluye igual la tesis. Está incluida la tesis. No tienen cómo excluirla. ¿No hay una manera que te puedan dar la nota? No, me dijeron que no. Universidad del Desarrollo. Fui a las oficinas, hablé con la encargada. Me dijo que preguntara sobre una alternativa. A mí me llama la atención, pero esa fue la respuesta que me dieron. Sí, porque de la Universidad del Desarrollo hemos tenido muchos, pero muchos postulantes. Entonces también me llama la atención. ¿Y no te dan, por ejemplo, un certificado de egreso, por ejemplo, o una nota de egreso? No. ¿Solamente la nota de egreso? Sí, pero se incluye todo. Al final, incluye la tesis, incluye todo. Tengo todos los otros documentos. Me falta solamente ese documento. Pero el certificado dice, ¿qué es lo que dice el certificado? ¿Dice que es la nota de egreso o la nota de titulación? El certificado de notas, tengo un certificado de notas que tiene los promedios por ramo. En el fondo aparecen los créditos, la nota en cifras, y después en palabras. Esa es la concentración de notas que tengo. Pero la universidad no te puede emitir además un certificado de egreso con nota de egreso. ¿Que incluya solamente la nota en el fondo como el promedio final? Claro. Los candidatos a los candidatos de desarrollo de más certificados y simplemente dicen certificado con nota de egreso, y la nota de egreso es la que nosotros vamos a aceptar. Ya, o sea, necesita un certificado que diga que yo egresé y el promedio que obtuve. Sí. Ya, perfecto. Ya, voy a solicitarlo entonces. Muchas gracias. Perfecto. ¿Verónica? Voy a bajar la manito al tiro. Bajar la mano. Ya, mira, ¿sabéis qué? Me voy a adelantar un poco, pero quería saber un poco qué pasa como después del proceso, que bueno, típico que uno en el almuerzo comenta en la que está y la gente opina, y alguien me comentó que después de esto, según las postulaciones, había que dar el LSATS, pero yo sé, lo que había visto en las postulaciones para doctorado no piden eso, entonces tenía la duda porque si hay que darlo, pucha, no sé nada, soy una ridícula que me regalaron el título, entonces para empezar a preparar algo, no sé, tribunometría. ¿El examen me está hablando? De este como PSU gringo. No, el GRE. Ese. Sí, efectivamente, efectivamente a los candidatos seleccionados, a los que son seleccionados para la beca, la comisión les va a dar un voucher, un código para que puedan rendir sin costo el examen GRE, y el examen GRE es un examen que tiene una parte cuantitativa y una parte verbal, y que si bien es cierto, durante la pandemia muchas universidades no lo consideraron como un requisito, pero lo que yo tengo entendido es que ahora nuevamente lo van a empezar a pedir, efectivamente eso tienes que tomarlo. Y eso, ¿dónde puedo conseguir un temario o algo, algún profe particular, no sé, algo? Tú puedes hacer, por ejemplo, en el mismo, en la página web de ETS que es la empresa, tú pones GRE, y haces una búsqueda, y te sale incluso, puedes tener exámenes que puedes rendir de manera personal, hay lo que se llaman los practice tests, que son muchos, y que te puede ir preparando. Ya, perfecto. Eso por mientras. Ya, gracias. Jeffrey. Aquí. Bueno, Antonio, gracias por la charla. Mira, tengo una duda parecida, la de Valentina, porque yo estoy en la Universidad Austral, Kinesiología y en mi carrera práctica profesional y tesis eran ramos. Esas son ramos. Entonces, en mi promedio de egreso, o en la concentración de estudios que pide la convocatoria, está incluida la nota de tesis. Entonces, yo puedo tener un promedio de egreso, pero para egresar, tengo que pasar todos mis ramos, que se incluya. Entonces, puedo tener un certificado de egreso, pero va a estar incluida la tesis. ¿Y el ramo de tesis que está en tu malla y en tu concentración de notas, el número de créditos que tiene la tesis? ¿Es común y corriente o es mucho mayor? Ah, no, no, son dos ramos, porque es anual, pero son ramos común y corriente. No tiene una ponderación particular, como si tiene, por ejemplo, el examen de título, que el examen de título vale un porcentaje importante desde la alta final de título. Perfecto. Si está ahí dentro de eso, hubo un ramo común y corriente, siendo grande, al crédito que tenía un ramo común y corriente, entonces no habría problema. Lo que pasa es que muchas veces... Antonio, creo que tú eres de Vegas, o soy yo. Se escucha cortado. Sí, perdimos el audio. Sí, yo también escucho mal. Pensé que era mi internet. Recording stop. Recording in progress. ¿Se fue? Yo creo que se fue, va a enterrar de nuevo, espero. Se cayó. Ahí está. Sí, yo tengo... sufro por problemas de internet, acá en mi casa, creanme. A ver, déjenme ver si puedo, porque estoy... Tengo... Déjame... Un segundo. Ya, estoy haciendo... Estoy saliendo de Wi-Fi. Estoy conectándome a la red, a ver si aquí con esto podemos ayudar un poquito. Ya, ahí estoy conectado a la red con cable. Entonces, esto debería ser un poquito mejor ahora, y no tener estos problemas que a veces se suscitan. Entonces, déjenme repetir lo último que dije, por si no se escuchó. Si son ramos equivalentes a un ramo en términos de crédito, no hay ningún problema. Lo que queremos evitar es que muchas veces hay estos ramos de práctica profesional que tienen tres, cuatro, cinco, incluso hasta diez veces el número de crédito de un ramo regular. Y eso tiende, entonces, a tergiversar un poco, o tiende a cerrar un poco la nota de los ramos, que es lo que no queremos. En el buen sentido que los puede ayudar, o incluso los puede perjudicar. Ya, no sé, entendí. Te volviste a pegar. Sí, pero esta es otra pregunta. Yo estoy postulando a la convocatoria de doctorado, y en el PDF de convocatoria no aparece nada en relación a quiénes deban ser las personas que te recomiendan. Le pedí a un investigador con el que he trabajado que sea mi recomendación, y me dice que cuando él abre el link, aparece como una instrucción donde debieran ser profesores míos. ¿Es así? ¿O puedo pedirle la recomendación a investigadores con los que he trabajado? No, mira. Estoy viendo las bases donde dice la carta de recomendación. Claro. No hay una exigencia de quién te debe escribirte la carta de recomendación, pero nuestra sugerencia siempre ha sido que para la beca de doctorado, como una beca, evidentemente, de docencia e investigación, lo ideal sería que los recomendantes fueran profesores o investigadores con los cuales tú has trabajado. Ahora, si tú estás ya trabajando en una empresa y quieres presentar una carta de recomendación más del tipo laboral, y no tanto de investigación o docencia, también se puede hacer. pero como es para el doctorado y quienes van a revisar tus antecedentes tanto acá y si eres seleccionado después en Estados Unidos, y como es una beca eminentemente de investigación, lo ideal sería que fuesen profesores o investigadores que te conocen o que tú has compartido o has hecho algún trabajo con ellos. Y lo otro que quería consultar es si existe un correo quizás tuyo o en el caso de que aparezcan dudas de aquí a la entrega, ¿se pueden hacer preguntas vía correo? Hay otra charla informativa que se va a dar, si no me equivoco, no sé si el próximo viernes o el último, pero esas son las instancias de consulta. Esas son las últimas instancias. Vale, gracias Antonio. Le digo el tiro atrás en un segundo. La tercera charla informativa está para el viernes 25 de marzo. Puede que la adelantemos un día para el jueves 24 porque tengo un tope con algunas otras actividades, pero eso se los vamos a indicar a la brevedad. Pero existe la tercera charla informativa. Vale, gracias. ¿Jan? Hola Antonio, muchas gracias por la charla. Tengo acá un número de preguntas. Son seis preguntas, pero son todas bien cortas, así que ahí las iré haciendo. Primero era sobre el formulario. Hay un ítem donde se pide como el promedio final, pero no tengo un archivo que solo muestra el promedio final, sino que tengo como, creo que era el de licenciatura, que hice el promedio final. ¿Lo subo de nuevo? No, no, no. No, porque ese... No, en el formulario tú tienes que ingresar nomás la nota final. Es que después toda esa información se baja y es la que ven los evaluadores. Entonces, en el formulario cuando te piden la nota final tú simplemente tienes que ingresarla nomás. Vaya, es que había una parte para subir un archivo, por eso. No, eso es la parte final donde dicen documentos de postulación. Claro. Ahí tienes que... Si tu nota final aparece en la concentración de notas, puedes repetir la concentración de notas. Ah, perfecto. Si la nota final no aparece en la concentración de notas, tendría que tener un certificado a la universidad o a la facultad tuya que indique cuál es tu nota final o tu nota de ingreso en el fondo. Y ese certificado adjuntarlo en un formato PDF. Perfecto. Entonces, cualquier, como se llama, archivo oficial que muestre mi promedio va a servir. Perfecto. Exactamente. La segunda pregunta que tengo es que yo voy a postular un programa de etnomusicología y eso muestra música con antropología, básicamente como de grandes rasgos. Entonces, me queda la duda si es que lo subo a la parte de bellas artes o de ciencias sociales. Como que ahí me queda un poco la duda para ser más específico, no sé qué recomendarías tú. Sí, mira, hay programas que no es tan sencillo ubicarlo. Mira, mi sugerencia sería que, porque nosotros te vamos a pedir que indique tres programas, no tienen que ser necesariamente los tres programas finales que a ti te van a interesar, pero es para darnos una idea. Puedes ver esos tres programas bajo qué facultad están en Estados Unidos. y en base a eso puedes poner si lo pones en bellas artes o lo pones en ciencias sociales. Genial. Genial. Pero no va a ser un problema, entiendes. Por último, si tú lo ingresas a bellas artes y nosotros consideramos que está más relacionado con ciencias sociales, simplemente te vamos a, el comité que te va a entrevistar va a ser más de ciencias sociales. Ahora, si consideramos más conducente a bellas artes, el panel o el comité que te va a entrevistar después es el de, el de ellas artes. Perfecto. Genial. Genial. La otra pregunta es que hay ciertos programas que he visto que son de cinco años, como que son programas ahora que incluyen magisteria y doctorado. Entonces, quería saber si esta beca los cubre o tiene el límite de cuatro años, por ejemplo, si yo postular a este de cinco. No, en general, el, 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 lo que nosotros llamamos el sponsorship o la duración de nuestro apoyo es de, es de cuatro años. Lo que pasa es que cuando son programas mayores, cinco, incluso de seis años, eh, es la universidad norteamericana la que le va a dar el apoyo en los años siguientes. Perfecto. Sobre todo en temas administrativos. Claro, ya. Perfecto. Eh, la otra pregunta que tengo es, por ejemplo, con la parte del currículum, en, sobre, por ejemplo, yo he participado en algunos congresos. Entonces, quisiera saber si eso lo pongo en la parte de experiencia académica o si puedo hacer como un ítem como relacionado a publicaciones, no sé si. Cualquiera de los dos. Ah, ya. Cualquiera de los dos. Sí. Perfecto. En cualquiera. Bien. Y, ¿qué más? Ah, ya, también, por ejemplo, yo tengo una pareja y tenemos pensado casarnos, pero todavía no formalizamos nada, ni siquiera de acuerdo de unión civil ni matrimonio. Entonces, me queda la duda para, por el tema de la visa, por ejemplo, si llegara a ganarme la beca y hay una visa para pareja, yo debo estar casado antes de postular para que se considere ella o si me caso, me caso en el, como durante el tiempo ahí, igual estaría ya cubierta para esto. Ya. En general, eh, el plazo para tramitarles la visa en conjunto, para que se puedan ir juntos, es en, hasta mayo del año en el cual se van a ir. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú postulas este año, tú recién te irías en agosto del 2023. 2023. Entonces, a mayo del 2023, tú tenías que presentarnos el certificado de Marching World. Perfecto. Genial. Y la última pregunta que tengo, ah, si, por ejemplo, yo pudiese postular acá como la beca Full Break, tanto de Magister, como de Doctorado, como por Caminos Separados. Tú puedes postular una a la vez. Ya. Perfecto. Listo, eso sería todo, así que, si me sorprende otra pregunta, le levanto la mano, pero muchas gracias. Encantado. Julio. Hola Antonio, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Mire, tengo varias consultas relacionadas con la beca Doctorado para Académica. ¿Ya? ¿Ya? Son varias dudas que tengo. Bueno, yo tengo la intención de postular de acuerdo al criterio B, ¿ya? Que es tener una nota 5 más un Magisterio, en posesión. ¿Ya? Entonces, la primera duda es, respecto a los requisitos de postulación, se solicita el grado académico de postgrado en castellano y la concentración de notas en castellano. ¿Ya? Como yo realicé mi postgrado en el extranjero, específicamente Brasil, obviamente mi certificado de título, como la concentración de notas, está en ese idioma, en portugués. Entonces, para cumplir con ese requisito, es necesario solicitar la traducción de los documentos, alguna identidad, alguna identidad, porque ahí sale explícito en las bases. Entonces, yo había escuchado en un video anterior, justamente esa respuesta que me está dando, que no es necesario, pero ahí me daba, me saltaba la duda porque en el documento dice, explícitamente. Lo que pasa es que está pensado para personas que estudiaron en Chile. Lo que pasa es que hay veces que recibimos las concentraciones de notas y los certificados de título de chilenos que estudiaron en Chile en inglés. Y está bien, lo pueden hacer, pero las universidades norteamericanas siempre, siempre, van a pedir el certificado y la concentración de notas en el idioma del país. Entonces, en el caso tuyo, en el caso tuyo no habría ningún problema en que tú lo envíes los certificados en el idioma original. Es así que sería el portugués. Después tú eres seleccionado, puede que la universidad norteamericana te pida una traducción simple del certificado al inglés. Pero si ya una vez que empieza el proceso de postulación a la universidad norteamericana, no ahora. Ahora basta con que tú nos envíes el certificado el original, tal cual como está en el idioma que está. De hecho, vamos a ser un poquito más cuidadosos en la redacción y vamos a decir para quienes estudian en Chile tienen que ser en castellano o en algún país de habla hispana. Otra duda respecto a los beneficios que otorga la beca. Me acuerdo que en el punto nueve ese requisito dice que la universidad en donde uno se encuentra trabajando actualmente, cumpliendo labores académicas obviamente, se compromete a una mantención mínima de 20.000 dólares anuales. Sí. Eso significa que la beca no cubriría los gastos de mantención y eso corre por cuenta del postulante. La beca cubre los gastos de arancel, por ejemplo, en Estados Unidos. Es que esa información tampoco aparece muy explícita en las bases. Entonces, si me podría aclarar un poco cómo opera en ese sentido el apoyo. Esta es una beca que nosotros llamamos tripartita. El fondo le pedimos a la universidad chilena que le mantenga el cargo y un sueldo de por lo menos 20.000 dólares anuales al postulante. Si tú eres seleccionado, entonces, en el proceso de postulación, le vamos a pedir a la universidad norteamericana que como mínimo te otorgue lo que nosotros llamamos el tuition waiver, que te exima del pago de los aranceles. Y muchas veces la oferta que te vas a recibir de la universidad es mucho mayor a eso. Vas a recibir no solamente el que se te exima del pago del arancel, sino que además te van a dar de ella para vivir. Pero el mínimo que nosotros solicitamos de la universidad norteamericana es que se exima del cobro del arancel. Y la comisión va a pagar el tercio final, que son generalmente los pasajes, el seguro, el seguro salud y también si hay diferencias por ejemplo en la manutención. Perfecto, me quedo claro. Otra duda en el punto 8 de los requisitos se solicita un certificado de ranking de egreso de pregrado. Se indica que en el caso que la universidad no lo emita se tiene que acreditar eso con algún certificado que la misma institución tiene que digamos emitir. Mi duda es la siguiente porque después en ese mismo párrafo se indica además se debe juntar un ranking de titulación que no será considerado como reemplazo de ranking de egreso sino como antecedente del expediente de postulación. Entonces ahí tengo la duda porque en realidad hay que enviar los dos certificados o basta con el certificado de egreso nomás y el otro ya queda anulado. Sí, también mira el esto es como el doctorado nosotros tenemos varias alternativas para demostrar la excelencia académica tú me dijiste que tenías pensado en demostrar tu excelencia académica a través de la nota y del magíster ¿no es cierto? Claro tener una nota mayor igual a cinco y haber realizado un magíster. Ya, con eso estás cumpliendo por lo tanto no es necesario que presentes tu certificado de ranking no es no es necesario Ya, porque si tú miras la letra el numeral dos requisito de postulación la letra D donde dice excelencia académica ahí te da distintas alternativas y una alternativa es tener una nota sobre cinco y contar con el magíster si tienes esas dos ya estás cumpliendo con la excelencia académica y no es necesario enviar antecedentes adicionales como sería por ejemplo el certificado ranking Ah, perfecto. Ya. Ok. Una duda más respecto a la acreditación del dominio de inglés dice en este caso en particular se solicita un mínimo equivalente a 80 puntos en el TOEFL ¿ya? Pongámoslo en el caso que me voy a adjudicar a la beca y ahí obtenía un puntaje obviamente mayor a 80 pero menor a 95 ¿ya? ¿Qué se hace en ese caso? Tendría que volver a rendir el TOEFL y alcanzar el umbral mínimo 95 que es como el puntaje mínimo que exigen las universidades norteamericanas para ingresar o para postular O sea el mínimo para postular son 80 por eso que pedimos 80 lo que pasa es que hemos visto que en algunos en algunas áreas si bien es cierto pues las universidades pueden mencionar que el 80 es el mínimo en la realidad los estudiantes extranjeros que están siendo seleccionados promedian un TOEFL mucho más alto que el de 80 pero hemos tenido muchas situaciones donde postulantes nuestros han tenido un resultado de TOEFL de 80 y han quedado en la universidad o sea lo ideal sería que tengas el mínimo y ahí va desde el momento que eres seleccionado al momento que tenemos que enviar tu antecedente a las universidades norteamericanas para empezar con el proceso de postulación hay un periodo como aproximadamente 3 o 4 meses entonces lo ideal sería que darte la oportunidad para que rindas nuevamente el TOEFL en ese periodo para eso uno puede subir un poco subir un poco el puntaje ok sí ya y finalmente respecto a las cartas de recomendación dice que deben ser escritas preferentemente en idiomas inglés ¿ya? sí ¿qué otro idioma? bueno obviamente aparte del español se permite porque dice preferentemente tampoco se especifica o se restringe alguno otro en particular pensando que yo estudié en Brasil y obviamente para los profesores que me hicieron a mí y los investigadores que yo he estado trabajando con ellos sería a lo mejor eventualmente más confortable para ellos escribir una carta en su idioma nativo sería portugués o sea no sé si hay una restricción respecto a eso si piensa que esas cartas las tienen que evaluar los miembros del comité acá en Chile entonces si viene una carta en portugués no va a ser fácil para ellos poder evaluarla idealmente idealmente sería en castellano o en inglés si la persona es imposible que lo pueda hacer en esos dos idiomas claro se cumple con las bases al enviar la carta de recomendación aun cuando sea en un tercer idioma pero el impacto que puede tener esa carta en el comité va a ser menor porque no sé cuántas personas en ese comité van a poder hablar o entender leer portugués bien eso por mi parte muchas gracias por la respuesta Camila Hola te quería hacer las consultas con respecto al TOEFL porque yo lo rendí cumplí con el requisito y me permite la página descargar un comprobante que dice el alumno ha descargado sus puntajes por decirlo así y aparece explícito en el documento pero te quería consultar adicionalmente a través del portal del ETS debería también mandar el TOEFL a la casilla de Fulbright que aparece como las preguntas frecuentes que tenía como un número o basta con la descarga no porque entonces tú en el fondo descargaste el archivo PDF el archivo oficial final el que tiene tu foto o no sí el que tiene mis fotos ya perfecto ese es el archivo oficial entonces tú lo bajas del portal del ETS y después lo vas a juntar en el formulario de postulación en la sección que dice examen TOEFL y con eso ya estás cumpliendo con todo ah perfecto te quería también hacer otra pregunta con respecto a los rankings que mencionaban bueno también me estoy jugando el tema esperado y aparecía esto del ranking de grecia y titulación pero yo consulté mi facultad y me decían que solamente mirían el de titulación y veo que hay solo una casilla también en los formularios supongo que con ese documento sería suficiente para cumplir los requisitos con cuál documento con el examen el documento de ranking que dice ranking de titulación por decirlo de una manera porque no hacen dos distintos sí pero el ranking de titulación incluye la memoria de título y eso es lo que nos estamos buscando pero yo sería el del magíster también que podría presentar por ejemplo porque yo estoy ya hice mi magíster y también cumplo con el requisito del promedio que mencionaba el compañero para académico o sea tú cumples con las notas y con el magíster claro claro entonces si quieres puedes mandar el de titulación pero no es necesario porque si ya cumples ya cumples con los requisitos establecidos con la nota sobre cinco y con haber terminado el magíster ya con eso estás cumpliendo con los requisitos ahora si tú quieres si tú quieres el ranking de titulación hazlo no hay ningún problema perfecto lo otro que te quería consultar es que también hay una categoría como de aportes en como por decirle así en instituciones que son servicios sociales y te quería preguntar porque yo soy representante estudiantil de una asociación de vulcanología latinoamericana y el tema es que es una asociación de gubernamentales y fines de lucro pero es un poco académica y también un poco destinada a la difusión de vulcanología entonces no sabía si eso técnicamente sería como una actividad de extensión o podría estar dentro de la categoría de servicio público sí sí eso es importante incluir sí perfecto y en la misma línea también junto con un grupo de biuniversidad somos fundadoras de una iniciativa de difusión científica y como redes de geoscientíficas que ahora estamos haciendo los trámites para también ser una asociación sin fines de lucro y como yo soy miembro sería como hacerme una carta a mí misma de que participo bastaría con por ejemplo una carta de mis colegas y la inscripción de quizás que somos una asociación ahora o estamos en proceso de y sería igual dentro de la categoría de servicios públicos sí lo que no puede haber es una carta certificando algo tuyo y firmada por ti eso es inaceptable pero puede ser fundada por otra persona sí claro como por mis colegas que son las otras fundadoras por ejemplo ningún problema con eso perfecto y una de las últimas consultas lo que pasa es que en el formulario también dice por ejemplo colocar el certificado de la licenciatura el certificado de título y el del magíster y yo tengo una licenciatura que fue a los cuatro años y el título profesional que fue a los seis años entonces el de la licenciatura es lo mismo cierto como ese título que yo saqué a los cuatro años se corresponde con la licenciatura que aparece ahí en el formulario de subir los documentos sí pero ojo que nosotros nos pedimos los dos si solamente conduce a una licenciatura entonces tienes que entregar el grado ahora si tu carrera es conducente al título profesional entonces tienes que incluir el título profesional y no es necesario en ese caso incluir la licenciatura ah perfecto sí porque el mío es como licenciatura en ciencia en geología tengo el geólogo y el magíster en geología entonces me coloco el título de geólogo claro es el importante omito entonces el de licenciatura no es necesario que lo incluyes exactamente ya y la última consulta también que es una que mencionaba un compañero antes que hay que colocar en una sección como de la información tu nota final de en este caso pregrado o magíster sería la nota que sale en el cartón por decirlo así la de titulación o idealmente la de ingreso preferible que sea la de ingreso la de la licenciatura sí porque lo que pasa es que mi nota de presentación es una y la nota después con mi titulación es otra por ejemplo puede ser un 6-5 y la otra es un 7 con la titulación claro pero eso está buscando a la de con los cursos no a la con la titulación sí ah perfecto ya ok sería entonces la misma nota que aparecería en este documento que yo subo sin la práctica profesional ya perfecto exactamente eso eran mis consultas muchas gracias de camila de nada nicolás hola ¿qué tal? hola gracias por la instancia tengo cuatro dudas que algunas más o menos las respondieron un poquito antes pero igual quiero ser un poco más específico que no son muy muy grandes pero la primera es como con el tema de las cartas de recomendación ¿hay algún tiempo en cuanto a la relación que yo tuve directa con la persona que me va a recomendar ya sea laboral o de estudio o puede ser como cualquier persona que atestigüe frente a mi carácter frente a lo que yo quiero estudiar no no hay 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 de tiempo lo que nosotros buscamos en las cartas de recomendación son son una expresión del recomendante en términos de qué bien te conoce cuáles son tus habilidades cuáles son tus fortalezas en fondo por eso que no es tan importante quien hace la carta sino que más bien lo que dice la carta hemos tenido muchas veces por ejemplo ex ministro ministro incluso ex presidente que han firmado cartas de recomendación y eso me parece extraordinario pero lo importante de la carta no es tanto quien la firma sino que lo que está diciendo o el relato de la carta mismo claro lo que nosotros buscamos es el grado de conocimiento y en base a ese grado de conocimiento nosotros podemos entender que lo que él está diciendo acerca de ti tus habilidades como investigador como profesor etcétera tienen un sustento mucho más más sólido porque te conocen en el fondo eso es lo que nosotros buscamos personas que te conozcan a ti y que sean capaces de expresar ese conocimiento en una carta ya super la otra pregunta que tengo tiene que ver con el tema de presentación de portafolio porque yo quiero postular a un MFA en filmmaking en la nueva y claro el portafolio dice pdf pero mi portafolio es audiovisual entonces ya no importa entonces tú tienes que enviarlo en qué formato lo podrías enviar o sea tengo parte de mis trabajos en vimeo o sea trailer de los largometrajes que he realizado están ahí porque la obra entera más o menos que no van a ver una película entera no claro pero claro o sea tal vez el vínculo que nos dé acceso al ya un link a la página donde puedan ver eso podría ningún problema con eso la otra pregunta que tengo que lo han preguntado Harto tiene que ver con el tema del ranking y ya me quedó claro que es porque acá el requisito es nota sobre cinco a cinco y si te cumplo con ese requisito ya no necesito tener el ranking ya con eso estoy listo perfecto porque mi universidad ya no existe entonces ya estaba hablando con el ministerio y no me están respondiendo pero claro si mi nota es sobre cinco a cinco ya no tengo que presentar el ranking no exacto ya y la cuarta tiene que ver con el tema de mi pareja que también nos vamos a casar y todo pero ya que claro que es hasta mayo del año lectivo donde yo voy a estudiar para el comité de la visa eso muchas gracias de nada Daniela hola hola quería consultar con respecto por ejemplo el tema de cuando nos preguntan por premio se refiere a como todo nivel de distinción como por ejemplo en mi facultad hablan de estudiantes detacados o estudiantes con todo eso cuenta como premio que como no le dicen premio por eso me entró la duda claro incluso los puedes poner todo junto ya perfecto puedes hacer un archivo donde estén todos tus premios perfecto ya con eso no sabía si por ejemplo ese tipo de distinciones contaban como un premio la otra consulta que tengo es que estoy teniendo problemas porque no en una en una actividad que hice de como voluntariado como es un voluntariado no omiten certificado porque prácticamente no cuesta que pasen asistencia siquiera y lo único que tengo como para mostrar es una página en donde salgo pero no tengo idea si por ejemplo me van a sacar en algún minuto de la página o no porque este año no estoy participando que hago en ese caso puedo pasarle la página no tengo ningún problema pero ¿aló? ¿se escucha? perfecto todo a ver en todas nuestras en nuestras bases nosotros le solicitamos a los postulantes que en el fondo si tienen actividades que van en malla de la docencia de la investigación si han estado involucrados los adjunten porque eso es como un testimonio de liderazgo o de compromiso social compromiso con el bien público que a nosotros nos interesa mucho entonces pero una persona por ejemplo te voy a poner en el caso una persona que no tenga ninguna de estas actividades claro no la va a afectar en el sentido porque nosotros vamos a basarnos en el crédito académico pero si estas estas instancias apoyan y ayudan porque en el caso por ejemplo que tengamos dos candidatos de las mismas condiciones por ejemplo que tengan hayan salido de la misma universidad hayan estudiado lo mismo tengan los mismos promedios por ejemplo hayan ido muy bien en todo pero uno tiene mucha actividad de liderazgo y el otro no tanto puede que nosotros favorezcamos al que al que o nos interese más como beca porque está ejerciendo un liderazgo y para nosotros eso es muy importante esa es la razón por la cual lo pedimos por ejemplo me preguntaba en el tema que como no tengo una certificación pero aparezco por ejemplo en el programa les puedo enviar una foto con el vínculo les puedo enviar el vínculo no tengo ningún problema pero existe posibilidad de como no estoy participando este año ya no aparezca en algún minuto entonces corro el riesgo de que si les vivió el vínculo puede que ya no esté después les puedo enviar como una foto del vínculo y además una foto de John otra consulta que tengo es los ensayos los tres ¿existe algún formato específico para no son bastante como letra tamaño letra tamaño todo eso lo ideal sería que nos fuese más me parece que lo explicamos acá dos páginas que no sea más de dos páginas claro claro y son 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 a ver el personal statement es uno es un es un ensayo muy personal en el fondo ahí tú nos tienes que contar a nosotros o sea el objetivo personal es en el fondo los los hitos de tu vida en el fondo que te han llevado a a donde estás ahora en cambio el objetivo de estudio es un poquito distinto es cómo ha sido tu trayectoria por qué estudiaste lo que estudiaste por qué quieres proseguir el estudio por qué quieres estudiar el máster o el doctorado en esta área y ahí también mencionar un poco los programas que te interesan y dar una 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 justificación y la y el tercero que es la retribución es un poco en el fondo como después de haber terminado estos programas de posgrado en Estados Unidos tú te vuelves a insertar en la en Chile cuál que sería tu rol en el fondo para difundir la ciencia difundir el arte apoyar los procesos sociales etcétera otro otro que tengo es con respecto a ok me comuniqué con los profesores a los que tengo en cuenta y si bien por dicho en física entonces normalmente es conocido que se puede saber con alta antelación que el profesor va a tener espacio pero me han dicho que por la pandemia no lo saben no me ha tocado ningún profesor que me diga si no voy a tener espacio el próximo año ahí que pongo la respuesta pongo la respuesta textual del profesor en lo que nos pongo la respuesta textual ok que tengo por lo menos dos respuestas que son pregúntame más tarde porque todavía no lo sé claro no sé es que estamos empezando muy temprano todavía están en el proceso de decisión de los del grupo o el corte que va a empezar en septiembre de este año todavía están cerrando ese proceso de postulaciones y se entiende por ejemplo que no no te pueden dar una respuesta porque tienen que terminar este año primero para poder pensar en el próximo efectivamente algo que preguntaron también que es con respecto al currículum la asistencia a escuelas aparte y congresos eso iría en experiencia académica o como antecentes de estudio porque no antecentes de estudio es tu grado en el fondo puedes ponerlo en puedes poner actividades académicas si quieres puedes crear algo puedes ponerlo para consultar y última consulta el tema de que hay algunos certificados que los pedí por ejemplo en enero para tenerlos lo más tiempo posible y la firma electrónica por lo menos en la Chile dura como tres meses a veces entonces si certificados de nota de concentración de nota eso no cambia entonces te los vamos a aceptar no hay ningún problema con eso 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 muchas gracias nada eh doménica hola buenas tardes eh tengo varias preguntas eh lo primero es algo más técnico sobre como mis certificados y es que los que me entregó mi universidad los el de el grado académico y el de título profesional yo estudié una hice una licenciatura en artes visuales entonces tengo mi certificado que en el nombre sale como certificado de título pero es el certificado de el el grado el grado no es como el certificado de la especialización que yo hice ya perfecto ya y en cambio tengo el otro el que es el de grado que sale como certificado de grado entonces no sabía si poner igual el de el que sale ahí como título profesional que tiene nombre de título profesional pero técnicamente es el de mi especialización te entiendo te entiendo perfectamente mira mi sugerencia sería que incluyo los dos ya super eso en relación a eso la otra pregunta es que en relación a los programas de estudio y a las opciones que te da la página la de fullbright para poner tus opciones que son estas tres opciones de preferencias como de programas y de universidades y pasa que yo he estado investigando obviamente cuáles son los programas que me interesan en qué universidades en qué escuelas etcétera y solamente encuentro he encontrado uno de los programas como dentro del formulario que te aparece en la página de fullbright entonces no sé si los otros no aparecen porque a lo mejor no se pueden convalidar con la beca fullbright o porque simplemente no están como dentro de la base de datos de fullbright entonces ¿qué hago ahí? ¿como que incluyo otros? ¿esos otros que nos aparecen cuáles son? ¿son también artes? Sí hay uno que es que yo de hecho estuve buscando y vi que ya hubo una persona que se ganó como el máster para realizarlo en ese lugar que es en el New York Film Academy para un máster en realización audio o sea como de cine en cinematography pero no me aparece el New York Film Academy en las opciones de universidades porque creo que no sé si cuenta como universidad como tal pero ya vi por ejemplo encontré en internet que ya hay algunas personas que han ganado como la beca fullbright y han estudiado ahí con con beca fullbright sí pero tú dices cuando estás incluyendo las opciones de tres universidades en las cuales quieres estudiar ajá sí pero si no aparece me parece que tú puedes describirlas pero como no me es que me sale por ejemplo que lo ponga en universidad que aparezca el estado o sea que ponga el estado donde se encuentra y de ahí me sale una opción para escoger como la universidad que está en ese estado y lo que me permite escribir es el departamento y el programa pero no en sí como la la universidad o escuela entonces déjalo en blanco y después pone abajo el departamento y el programa ah ya super de ahí tengo otra pregunta que es dame un segundo ah sobre los portafolios al igual que otro chico que ya he preguntado por acá aparte de mi portafolio es audiovisual y pero tengo también trabajos fotográficos y trabajo de obra como artista visual entonces o sea esto lo cuento porque a lo mejor le sirve a él lo que yo hice es hacer un pdf y dentro de este pdf poner hipervínculos a mis videos entonces ahí cuando la gente lo descargue puede enseguida ir viendo como esos videos pero mi pregunta más que nada va a si este portafolio es de libre formato sé que en la en la parte donde sale para subir el portafolio el portafolio dice que es mejor subirlo en el formato que te pide la universidad a la que vas a postular pero quería saber si específicamente como full write no tienen como algún límite de no sé que el portafolio sea de máximo 10 páginas que vaya en pdf o si tenga algún formato en específico no 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 en los portafolios la verdad las cosas que no tenemos límite no pero es una muy buena idea lo que hiciste de haber hecho un pdf y ahí los vínculos que nosotros podemos acceder a través de él para poder ver tu obra esa es la idea super eso sería por ahora pero si de ahí se me presenta otra ahí te cuento ok perfecto gracias de nada josefa hola me escuchas si perfecto tenía un par de preguntas la primera respecto a los beneficios que otorga la beca si este año va a ser manutención completa o parcial la fase no está explícito de magister perdón si si cuando tú ves la dice espera un segundo estoy buscando acá para que para ver que exactamente claro la asignación de manutención exactamente nosotros generalmente consideramos si hay otro en la beca de la universidad que la contempla pero si no hay ningún otro tipo de beca la comisión va a cubrir íntegramente la manutención del becario ya perfecto o sea igual depende de si yo me llevo a ganar otra beca claro o sea la propia universidad te otorgue una beca exactamente y y mi segunda pregunta tiene que ver con las restricciones de la visa que entiendo que es la J1 si entiendo que esa te obliga a volver a Chile más bien a ir a Estados Unidos pero en algunos casos uno se puede quedar trabajando un par de años y a saber cuánto tiempo uno puede prolongar la estadía en Estados Unidos la beca de magister nuestra por un máximo de dos años y una vez terminada nosotros tenemos una figura que se llama academic training que te permite quedarte un año más en Estados Unidos trabajando bajo el mismo formato de esta misma visa que es la J1 y todavía bajo el sponsorship de Fulbright no hay ningún problema con eso eso sí que tú tienes que buscar la organización con la cual vas a trabajar pero nosotros te vamos a tramitar todo lo que es la visa etc si tú cumplido eso quieres seguir por ejemplo en Estados Unidos puedes seguir pero tiene que ser bajo una visa de intercambio académico que puede ser una F puede ser una J puede ser como investigadora pero no es una no puedes tener una visa de trabajo ¿ya? y ese periodo se puede extender mire yo he sabido de becarios que se han quedado varios años pero llega un momento en que tú ya no puedes prolongar más esa visa son visas de investigación son para proyectos específicos y en algún momento eso se va a acabar y vas a tener que optar por una visa de trabajo y ahí es cuando el problema lo vas a tener porque ahí tienes que volver a Chile por dos años entonces la visa la visa de trabajo solo te permite trabajar un año después de por ejemplo si yo estoy postulando un programa de dos años podría trabajar un año más en Estados Unidos exactamente pero después puedes seguir por tu cuenta sin el sponsorship de Fulbright siempre y cuando una universidad te otorgue una visa para que tú hagas labores en la universidad de investigación o así cosas así pero esa visa sería académica más bien de intercambio académico exactamente yo no podría conseguirme una visa de trabajo después la Fulbright me lo impide ya exactamente y hay que volver dos años a Chile perfecto después tenía otra pregunta relacionada con el objetivo de estudios si es necesario incluir las universidades en particular o más bien el programa como general eso va a depender de ti si tú quieres ser un poquito más específica en cuanto a los programas que quieres estudiar lo puedes incluir en el objetivo de estudios un poquito más darle un poco de mayor profundidad a tu ensayo en términos de cuáles son las razones que te motivan cuáles son las particularidades de ese programa que te atraen para poder postular a él pero eso es una decisión tuya el grado de profundidad que tú explicas el por qué quieres ir a ese programa perfecto y relacionado con lo mismo es si por ejemplo yo soy abogada si no sé postulo a un programa en particular por ejemplo un LLM y después me doy cuenta que en realidad quiero hacer un MPP me estoy divagando no es el caso pero ¿se puede cambiar de programa una vez no se adjudica la beca o uno se tiene que mantener en el programa con el que se ganó la beca? ¿se entiende mi pregunta? No, si la entiendo ¿a ti te gusta hacer las cosas complejas? Sí No, pero me estoy poniendo en todos los escenarios posibles Mira, sabes un auto postún a la beca de derecho y ahí te la ganas y después te das cuenta que no es lo que quiere y quiere un MPP tú tendrías que levantar una solicitud con la comisión y yo lo tengo que ir a el directorio para decir el directorio y te lo aprueba o no Ya perfecto o sea es costoso pero sí se puede perfecto y dos preguntas más una tiene que ver con el certificado de puntaje PSU que en el DEMRE hay dos tipos de certificado uno que dice que es para Chile y otro para el extranjero ¿basta con el que dice para Chile? Ya perfecto y la última es sobre los certificados de ayudantía donde yo estudié mi facultad es media desastrosa entonces quería preguntar si sirve con que mi profesor mande una carta diciendo que yo fui ayudante porque los certificados como emitidos por una facultad son complejos ningún problema ningún problema con eso ni siquiera te voy a preguntar qué facultad es pero sí ningún problema que el profesor mande un certificado que tú fuiste su ayudante en tales ramas buenísimo esas eran mis preguntas ok muchas gracias nada eh perdón Sebastián hola Antonio ¿qué tal? ¿se escucha bien? perfecto sí yo soy físico estudiante de magisterio en física médica en la católica y estoy postulando la beca de doctorado y en las bases no aparece de manera muy específica lo que concierne a la mantención entonces yo quería preguntarle si puede elaborar un poco cuánto es el estipendio si se pagan los pasajes la estadía y si influye el el pago eventual que podría darnos la misma universidad por estar haciendo el doctorado ahí ya perfecto bueno la beca de doctorado eh eh el segundo párrafo un poco explica cuál es el rol que tiene la comisión Fulver en la beca de doctorado la la comisión no aporta lo que la comisión hace la comisión de la universidad no la 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 no hay fondos para lo que hacemos es en el fondo todo este proceso nosotros te presentamos como candidato a la universidad americana que la universidad americana es lo que hemos eh todos los años en general va muy bien todos estamos recibiendo muy buenos expertos eh financieras de la unidad norteamericana adicionalmente disculpa es que se escuchó muy cortado al principio no sé si podría repetir eso el el rol que tiene la en la beca es presentarte a ti un candidato ante las universidades norteamericanas y que las universidades norteamericanas una beca completa la comisión no entonces perdona de nuevo si te escucha entrecortado de pronto apaga tu camarita un rato no déjame a ver a ver si se escucha mejor eh la la misión la la misión en la beca de doctorado en fondo es sentar nuestros candidatos norteamericanos ante el punto norteamericana y lograr que que financien al becario ese financiamiento tiene disculpa, no se entiende Antonio, quizás por escrito en el chat Antonio, te perdimos completamente, ya no se te escucha nada estaba tratando de ver si puedo mostrarle el micrófono un momento un segundo ya ya a ver ahora esperemos que ahora esté mejor ¿me escuchan? sí, ahí sí ya, qué bueno déjame volver al comienzo sobre la beca de doctorado si ustedes van al al segundo párrafo de la primera página ahí sale un poquito explicado el rol que tiene la comisión en la beca de doctorado pero se lo voy a explicar lo que la comisión hace con los candidatos que turnan a beca de doctorado es después presentarlos a las distintas universidades norteamericanas y facilitar todo este proceso para que las propias universidades norteamericanas les enchequen a usted una beca completa los fondos no salen de la comisión sino que los fondos salen de las propias universidades norteamericanas entonces año a año nosotros le llamamos concurso seleccionamos a nuestros candidatos de doctorado luego los presentamos a las universidades norteamericanas y las universidades norteamericanas les van a hacer ofertas de admisión y de financiamiento en general nos va todos los años muy bien nuestros becarios reciben muy buenos paquetes financieros para que puedan hacer sus doctorados en Estados Unidos si por alguna razón hay un postulante que no recibe financiamiento o recibe financiamiento parcial de la universidad norteamericana siempre están otras opciones como son becas chilenas por ejemplo becas Chile ya abre este año y el próximo año ya debería estar mucho más normado toda esta situación y ustedes también tienen la posibilidad de postular a becas Chile pero ese es el rol nuestro nosotros vamos a conseguir que la universidad norteamericana financie tu programa de doctorado íntegramente y aparte de eso nosotros les vamos a hacer un aporte de pasaje el seguro médico que tienen que cubrir en Estados Unidos eso lo vamos a cubrir nosotros pero recursos de manutención por ejemplo no todo eso va a ser parte de la oferta académica que les haga llegar la universidad norteamericana perfecto Antonio y perdón respecto de lo que acabas de comentar si es que podemos postular a otras becas por ejemplo podemos combinar la beca full break de doctorado con la NIP sí por supuesto por supuesto que sí por supuesto una y una de las razones fundamentales por las cuales nosotros empezamos nuestro proceso tan temprano es porque para cuando ANIR abra sus concursos ustedes ya deberían tener una respuesta de la universidad norteamericana en cuanto a admisión y en cuanto a apoyo financiero perfecto Antonio muchas gracias hay mucho ruido aquí así que voy a desactivar perfecto creo que soy yo Antonio pero no te escuché sí Natalia ok bueno mucho gusto tengo solo una duda y tiene relación con la restricción de postulación hay una restricción que indica que no se puede postular personas que hayan permanecido en Estados Unidos por más de 12 meses en los últimos 5 años ya mi marido es Fulbrighter y ya está haciendo acá el doctorado estamos hace 10 meses estuvimos en Chile hace un par de meses y volví hace una semana mi pregunta es yo quiero postular a Magister mi pregunta es se va a revisar o sea pudiera cumplir eso o sea llevo 10 meses pudiera cumplir los 12 meses cuando ustedes revisen los documentos ¿cuál es estrictamente esa restricción? 12 meses con alguna visa determinada porque no estoy estudiando acá no la J te excluye o la F también te excluye no hay ningún problema con eso ninguno ninguno esa restricción está más bien pensada para personas que estudian en Estados Unidos en otro tipo de programas pero no en el caso tuyo que tú fuiste con tu marido porque él está cursando un programa de posgrado no no va a afectar eso igual nosotros vamos si tú eres seleccionada igual tenemos que dar una explicación al departamento de Estado porque esta restricción sí está en los protocolos de ellos y por eso nosotros la mencionamos en nuestras bases pero con una buena justificación no hay ningún problema y la justificación acá es suficiente tengo J1 sí o sea perdón J2 J2 sí tú eres dependiente de un becario J1 sí no está bien ningún problema con eso pero y el tema del tiempo no hay problema o sea si ustedes revisan y ya tengo los 12 meses acá en Estados Unidos o 13 meses no importa porque lo visites bajo la J entonces no hay problema ah ok entendí ya perfecto muchas gracias Paulina hola me escuchas perfecto hola a todos mucho gusto muchas gracias por la oportunidad la verdad es que tengo algunas dudas chiquititas yo estoy postulando para el magíster y para el área de derecho y tengo una duda porque las bases decían que había como el deseable es que uno nuestro posgrado sea en ciertas áreas pero me quedaba la duda porque decía deseable en ciertas áreas y me imagino que eso no es excluyente si hay que quisiera postular a una distinta de las que aparecen en las bases exacto exacto perfecto y ahora con las preguntas que hicieron me confundí un poco porque cuando hablaban del TOEFL algunos hablan de 80 puntos y otros 95 pero que entiendo para la beca de magíster es 95 si nosotros tenemos cuatro becas abiertas para las becas de magíster magíster en educación y doctorado el requisito mínimo es tener 95 puntos en el TOEFL para postular la cuarta beca que es la beca para académicos chilenos el TOEFL para postular es más bajo es de 80 porque tiene otra razón de ser y tiene otras normativas por eso pero para la beca que te interesa a ti el mínimo para postular es 95 ya perfecto y lo otro es que tengo una duda solamente como en términos de emisión de estos como certificados o documentos que acrediten en el servicio público o los voluntariados ¿me basta que la persona jefe del voluntariado o del servicio público me invita una carta y él la pueda firmar y yo subo ese PDF? suficiente sí ya perfecto y lo que tengo la duda es cómo se suben las cartas de recomendación porque ahí me confundo un poco en relación a las bases no sé si me puedes explicar un poquito cómo funciona ese proceso porque entiendo que es un link y ahí como que quería tenerlo claro mira bueno lo primero que tienes que hacerte es registrarte te registras tienes acceso al formulario de postulación cuando tú ingresas al formulario de postulación a tu lado izquierdo en la columna primera columna están todas las sub áreas del proceso primero tienes que ingresar información personal tuya después tienes que ingresar información sobre tus antecedentes académicos después hay una tercera parte donde tienes que subir todos los documentos que se requieren para postular y al final la última etapa sale el recomendante entonces cuando tú entras a esa a esa subsección del formulario de postulación nosotros te vamos a pedir el nombre y el correo electrónico de quién va a enviar la carta de recomendación tú lo ingresas y la y el sistema le manda directamente a esa persona que tú incluiste que tú inscribiste el formato de carta de recomendación entonces mi sugerencia sería lo siguiente una vez que ingresen los nombres de las personas que van a ser tus recomendantes nosotros vamos a recibir inmediatamente el sistema les va a mandar los formatos para que ellos los puedan llenar mi sugerencia sería que una vez que tú nos indiques a nosotros espera un día y pregúntales si recibieron o no los formatos si no lo han recibido nosotros se los podemos mandar por correo electrónico ya perfecto perfecto y lo último solo para tener como temas de estadísticas ¿cuánta gente más o menos postula a estos tipos de programas todos los años? mira es bastante variable y se ha hecho cada vez más variable con el COVID en general para la beca de magister nosotros debemos tener aproximadamente 30 o 40 postulantes para la beca de doctorado ha ido bajando un poco debemos tener aproximadamente 30 o 35 para que tú tengas una idea más o menos ya perfecto ya creo que eso más todo lo que han comentado los demás como que ya resolví también otras dudas que tenía antes así que de verdad muchas gracias y muy útil el tiempo ok que estén muy bien Esteban hola Antonio ¿qué tal? hola gracias por la oportunidad mira tengo un par de preguntas una es de acerca del contacto que hay que hacer antes con los investigadores en la universidad donde uno quiere postular ¿es requisito hacer eso? ¿es importante que ellos respondan antes de la fecha? ¿qué? o es algo que uno puede hacer después ya cuando si la beca es aceptada si mira yo lo dividiría en dos planos yo creo que es importante que tengas en mente tres programas que te interesen y eso incluyelo nosotros en el formulario de postulación damos la posibilidad de incluir tres programas yo creo que eso sí es bueno que lo haga el contacto con los profesores nosotros lo recomendamos sobre todo para la beca de doctorado no tanto para la beca de magíster pero muchas veces los profesores están en otras cosas y no te van a contestar entonces es lo más normal entonces mi sugerencia sería que o sea si tienes identificado algún profesor con el cual trabajar simplemente mencionarle que estás portando a la beca Fulbright y que si todo va bien lo más probable es que le hagas llegar o sea que postules a esa universidad pero no esperes necesariamente que te conteste algunos profesores te van a contestar dos líneas me dicen estupendo avísame como te fue con la Fulbright y ahí podemos ver si tu área de interés o de investigación cae con lo que yo te puedo ofrecer pero si no te contestan no es lo que sí creo que sería importante es que a lo menos suban los tres programas que les interesan eso sí perfecto súper otra consulta yo estoy postulando la beca de doctorado y uno de los documentos que se solicita es el certificado de docencia de investigación pregunté en la universidad y no no existe hace un certificado oficialmente que se llame así entonces no sé si sirve por ejemplo no sé si tengo un paper que está publicado en una revista poner el como a juntar el paper o claro no sé que me recomiendas ahí son dos cosas claro si tú eres autor coautor de un paper eso tú lo pones bajo publicación el certificado que te pedimos de la universidad es más bien por ayudantía o si has trabajado en algún laboratorio de investigación o has trabajado en alguna investigación por ejemplo un condesir por ejemplo de algún profesor que ha sido parte entonces ahí basta con que el mismo profesor diga que tú fuiste que trabajaste en su equipo de investigadores pero las publicaciones no esas ponlas aparte ponlas en el en la sección de publicaciones la docencia de investigación está más bien pensada para lo que hiciste durante tus años de universidad ya perfecto y algo que bueno ya lo consultaron pero igual quería preguntarte es el el idioma de la carta uno de los profesores con el que estoy conversando para que me pueda hacer la la recomendación me comentó que le complicaba un poco hacerla en inglés entonces la haga en castellano nomás ningún problema ya no había ningún problema porque esas cartas perdón si claro mira yo 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 sé dónde va si tú hubieras seleccionado eventualmente esas cartas disculpa te perdí un segundo Antonio recording stopped lo perdimos todo recording in progress disculpe me falló nuevamente el internet pero ya ya estoy de vuelta me 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 pueden escuchar si ahora si Antonio fuerte y claro y mira no si yo sé exactamente dónde vas con eso mira si tú después eres seleccionado y cuando empecemos con el proceso de postulación a la universidad norteamericana efectivamente esas cartas de recomendación hay que traducirlas al inglés ya y eso es algo que lo hace el autor o es algo que lo puede hacer Fulbright cómo funciona en general bueno nosotros siempre le vamos a preguntar al recomendante si la puede hacer él si nos dice que no puede hacerla él nosotros vamos a hacerle una traducción más bien literal de su carta y se la vamos a enviar como borrador para que él pueda hacer los cambios que le estime necesarios y después nos va a hacer llegar la carta final perfecto porque en general por ejemplo si la hiciera en inglés en la primera instancia esa carta podría servir directamente en el futuro para la universidad exacto por eso que nosotros pedimos que sea preferentemente en inglés para que no haya después que traducirla pero si quien te va a redactar la carta le es muy complejo hacerla en inglés que la haga en castellano que no se preocupe por eso perfecto bien muchísimas gracias Eitan Hola Andrea Hola gracias por la oportunidad quería tengo dos preguntas en verdad la primera es habiendo si es que el año pasado postulé a un par de universidades en Estados Unidos y no quede ¿hay alguna restricción con el programa para este año? Perdón se te cortó un poco ¿a qué está postulando? a la de doctorado no las restricciones son las mismas tú no puedes hacer un perdón se está cortando de nuevo recording stopped recording recording en progres ¿te han escuchado? creo que sí me escucho sí le digo disculpa pero nunca tengo estos problemas en internet pero hoy día ha sido especial todo las restricciones de la vida doctorado son para programas como enfermería ginesiología medicina y odontología y la razón por la cual existen esas restricciones es porque muchas veces en esos programas tú te quieres estar con pacientes para poder tener trato con pacientes en Estados Unidos tú primero tienes que poder certificarte tienes que certificar tu título en Chile para después poder trabajar con pacientes por eso que existe esa restricción pero es la única restricción en cuanto a programas o disciplinas de estudio ahora cualquier enfermero cualquier quinesiólogo cualquier médico cualquier odontólogo puede postular a nuestras becas pero tiene que estudiar salud pública o otras áreas que no sean específicamente esas cuatro ya ok y siguiendo un poco esa línea si es que ya tengo un currículum redactado digamos en inglés es necesario que lo traduzca al digamos a la base que subieron al programa postulan el ¿cómo se llama? el CV está en doctorado ¿no es cierto? sí sí si no sí pues o sea nosotros somos castellanos pero lo pueden ver en inglés no hay ningún problema ok muchas gracias nada ya ¿Gonzalo? 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 sí ¿Hola? mira ah no otro Gonzalo sí sorry perdón Gonzalo hola hola muchas gracias por por la presentación bueno por las dudas responder las dudas mira yo tengo algo una pregunta bien particular yo ya estoy aceptado en una universidad en Estados Unidos para un doctorado pero yo me enteré hace poquito de la beca entonces igual quería postular y entiendo que esto el tema del financiamiento comenzaría el año 2023 ¿cierto? pero yo me iría este año a estudiar como en agosto del 2022 ¿puedo postular igual a la beca o no? si tú posturas a la beca este año tendrías que en el 2023 no en el 2022 y tú aceptas frente a la universidad te vas a Estados Unidos y estando en Estados Unidos una postura para la beca Chuta perdón te perdí no entendí muy bien ¿podrías repetir? este curso de beca es para comenzar el 2023 claro no puedes empezar antes entonces tú postulas esta convocatoria es para empezar el 2023 ahí tendrías que si te interesa o sea si te la gana y te interesa podías pedirle a la universidad por ejemplo que te prorrogue el inicio del programa o simplemente postular todo de nuevo pero si tú decides irte este año el 2022 ya estando en Estados Unidos matriculado en una universidad no puedes postular a la beca Fulver ya perfecto ok ya esa era mi duda muchas gracias bueno esteban esteban no yo ya estoy listo con las preguntas Antonio gracias ya perfecto me parece que Javiera aló me escuchas sí perfecto super hola Antonio gracias por la oportunidad tengo unas consultas lo que pasa es que yo súper técnico yo estudié una licenciatura en lengua y literatura en inglés aún así tengo que dar el TOFI sí es obligación es obligación ¿sabes por qué? porque aún cuando estés estudiando ese programa en la universidad norteamericana lo va a exigir es obligación lo que pasa es que como mi licenciatura y en mi universidad no emiten un certificado de ranking de ranking no existe pero lo que sí lo que sí estoy consiguiendo es una suerte de un certificado de graduados por año no sé si eso sirve para la postulación es muy 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 ah ya eh lo otro que también incluyendo dentro de la misma plataforma de la universidad tengo un certificado de posición tiene que ver como comparándome al resto de mis compañeros de de egreso tengo tal número en relación a ellos eso también serviría también serviría mira en general las universidades otorgan certificados de ranking algunas ofrecen uno otras ofrecen los tres mira el primero es el ranking de acuerdo a la promoción que tú ingresaste es decir con los con tus compañeros que tú ingresaste ¿ya? otro ranking el que en el fondo te dice respecto de los alumnos que van a salir ese año que pueden ser de tu cohorte pueden ser cohortes anteriores o cohortes posteriores es bien especial eh y el tercer ranking que dan es el de titulación eh cualquiera de los dos primeros nos sirven a nosotros están perfectos ya ok entonces el 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 de el de posición ningún problema ya ok tengo una complicación como de comprensión sobre la la parte del del ranking que dice para postular esta beca es al menos de los requisitos de excelencia académica me entiendo el tema del porcentaje del treinta al quince por ciento como que ¿me lo podrías explicar por favor? tengo una confusión con eso el el tú estás hablando de la beca de magíster ¿no cierto? sí exactamente sí dame un segundo voy a buscar aquí está claro mira a ver una uno de los requisitos básicos de esta de esta beca es que los candidatos tengan excelencia académica y nosotros tenemos varias maneras de medir esa excelencia académica eh una alternativa es que tú tengas un promedio de notas sobre cinco y a la vez tengas estés en el treinta por ciento eh más alto de tu ranking de egreso esa es una manera una segunda alternativa para probar tu excelencia académica es que estés dentro del quince por ciento más alto de tu ranking de egreso y la tercera opción es que tengas un promedio de notas sobre cinco coma cinco cualquiera de esas tres alternativas te eh son suficientes para demostrar tu excelencia académica entonces déjame preguntarte ¿te acuerdas cuál fue tu promedio final de notas tu nota de egreso de tu carrera? ahí está ahí está el tema porque tengo obviamente tengo dos notas distintas y no considero porque como es licenciatura no hay un proceso de no tengo lo que es práctica nada solamente tengo que cumplir con todos los ramos y hacer y presentar una tesis ya antes de la tesis tenía un premio cinco tres con la tesis es un cinco ocho pero todos los problemas en todos los la prueba en sí todos los ramos tienen la misma ponderación entonces tengo ese conflicto pero la tesis la tesis tiene una ponderación en cuánto número de créditos mayor que un ramo normal no es un seminario de grado en realidad ah no entonces eso es parte del eso es como un curso y eso nosotros lo tomamos como un curso lo que pasa por ejemplo déjame darte un ejemplo supongamos que en medio de tu ramo esto depende por supuesto entre universidades pero y entre programas supongamos que tus cursos normales tienen diez créditos ocho diez créditos y de repente tiene una tesis que tiene treinta créditos eso no lo podemos aceptar pero si la tesis tiene más o menos el mismo número de crédito que un ramo común y corriente que puede ser un seminario de grado eso lo aceptamos como un ramo cualquiera y ahí lo que valdría es el cinco ocho ya entiendo y en el caso de que esto se va esto se hace en el desglose del tenido de notas cuando no se va a mostrar todo el trabajo académico en ese sentido pero mi consulta es ya hago este tema de que tal vez tenga que conseguir un certificado que diga que la universidad no exime por ser una licenciatura un ranking de de otro grado en ese sentido pero tú tenías una una un certificado de de posición de grado una cosa así me dijo ¿no? sí 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 solamente era como en esa lógica de que no sé si no sé si si vale eso es cierto no quiero poner un documento que no vale no tenga el mismo peso de lo que están pidiendo la duda sí mira en el fondo lo que es certificado de ranking tiene que decir es que tú en el fondo al salir de tu programa al terminar tu programa te ubicaste en el lugar tanto de tantas personas que o ingresaron contigo ese año o que salieron contigo ese año adquiere las dos opciones y no vamos a aceptar ya ya voy a ser muy muy franca porque tal vez estoy viendo que no puedo entrar por lo mismo porque no tengo la excelencia académica estaba escuchando a otras personas hablando de que para postular no quisiera el magistrado al doctorado pero ya tú decías ya si tú tienes tu tu programa de nota de doctorado y además tienes un magistrado ya tienes comprobada la excelencia académica otra alternativa y eso es para el programa de doctorado pero eso es para el programa de doctorado es distinto es distinto el magistrado y el programa de doctorado entonces solamente si estoy haciendo la postulación para el magistrado hacer otro magistrado no me va a ayudar en ese sentido no, no te va a ayudar no para la excelencia académica no te va a ayudar ya eso sería muchas gracias Raúl hola muchas gracias tenía tres dudas muy cortitas es solamente si no logro quedar bueno cumplo con los requisitos de la beca de igualdad de oportunidades si es que no lograra quedar en este proceso no tengo ninguna restricción para postular el siguiente proceso como en la beca de igualdad de oportunidades que se abre en junio ninguna 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 ya por otro lado incluso incluso si te ganas esta beca también puedes postular a la beca de igualdad de oportunidades y si te ganas la beca de igualdad de oportunidades ahí tienes que tomar una decisión porque no puedes tener dos becas ah ya perfecto ya genial lo segundo es yo crecí hace más o menos un mes de medicina en la universidad de chile estoy pensando si postular ahora o postular luego de hacer un proceso especialidad hay alguna restricción como para yo postular ya siendo especialista por ejemplo no sé si es que fue ese neurólogo o estalmólogo habría alguna como limitación se considera porque sé que está la limitación de postular con un doctorado si ya tengo un doctorado no se puede postular pero las especialidades médicas no se consideran en ese aspecto ¿cierto? no no se considera de hecho hemos tenido muchos médicos en el pasado que han sido o médicos generales o médicos con especialización que han postulado a nuestras becas y se la han ganado no hay ningún problema lo que sí es que para postular a nuestra beca a la que está abierta ahora tú necesitas tener el título profesional eso sí sí eso esa era mi última pregunta mi título profesional aún se está acusando probablemente lo voy a obtener antes del cierre de la de la de la convocatoria también tengo mi licenciatura lista lo otro era si es que coloco el certificado de título con esa nota porque tengo casi todos tienen el mismo drama tengo no sé pues tengo un 6-2 en la licenciatura y un 6-3 en el certificado de título ¿cuál de los dos subo o subo ambos? o sea puede subir ambos pero el único que nosotros vamos a considerar es el de la licenciatura o sea el 6-2 ya perfecto perfecto creo que serán todas mis dudas muchas gracias no de nada Raúl que esté muy bien Catalina Catalina ¿me escuchas? no no está Catalina entonces sigamos con Pedro Pedro Contrera hola espero que me escuchen bien bueno muchas gracias por la instancia muchas gracias por la oportunidad de hacer esta esta pregunta mira yo estoy interesado no este año pero sí más adelante postular a la beca de igualdad de oportunidades y lo que ocurre es que en el momento que yo estudié ambos padres yo vivía con mi padre tenía cuarto medio pero más adelante después hace como 5 años atrás él decidió estudiar una carrera y sacó el de contabilidad ¿hay algún problema con eso? ¿debo hacer la declaración jurada indicando que en el momento que estudié él tenía cuarto medio o hay algo extra que debe hacer por favor no no porque al momento de postular ahí tienes que decir si tu padre a la fecha de hoy tiene hasta cuarto medio o tiene un grado técnico o es universitario ah usted en ese sentido no podría postular esa beca porque mi madre sigue teniendo cuarto medio pero en el momento que yo estudié vivía con él sí son tres son tres criterios y tenés que cumplir con dos nomás acuérdate los tres criterios son haber estudiado en un colegio particular subvencionado o municipal el segundo haber estudiado la universidad en Chile con beca o con crédito por situación económica desfavorable y la tercera es que con los padres con quien viviste tuviesen como máximo cuarto medio rendido pero ese último porque tu situación no eres el único lo hemos tenido varias veces se hizo la consulta fiscalía de Anid y Anid dijo que efectivamente al momento de postular tus padres no deberían tener ningún grado académico ya entiendo claro porque en el momento que estudié tenía cuarto medio efectivamente pero ya claro cambia la situación y él por mejorar su condición laboral le decido estudiar después mucho más grande ya eso muchas gracias sí listo muchas gracias Cristina Ojea hola sí te escuchaba bien gracias buenas tardes muchas gracias por esta ronda de 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 responder a dudas mira tengo interés en postular a la beca de doctorado yo actualmente ya te cuento con dos magíster pero mi duda va más que nada tengo experiencia en docencia actualmente trabajo en temas de gestión en una universidad y no tengo experiencia en investigación ¿eso me juega en contra o es excluyente para postular a esta beca? no no es excluyente para postular a la beca por supuesto que no perfecto pero pero si lo que tienes que considerar es que es que al momento de postular a una universidad norteamericana cada vez más las universidades norteamericanas que están aceptando alumnos de doctorado les piden que tengan o publicaciones o experiencia en investigación eso sí consulta ahora de aquí a que uno ejecute la beca está la posibilidad de porque yo tengo digamos ya algunos temas de interés para investigar ¿uno alcanza a generar algún paper antes de postular? ¿cuál sería el plazo máximo para en caso de quedar para mejorar la condición de postulación? Entiendo mira el proceso actual cierra y si tú eres seleccionada va a tener paso más o menos como hasta finales de septiembre para terminar tu doscientes antecedentes y ahí se envían a Estados Unidos para empezar a postularte o sea hasta finales de septiembre después es muy difícil perfecto ahora los programas que yo estuve mirando de doctorado por lo menos hay dos líneas yo no sé si eso también me fijé que había una línea de doctorate por lo menos lo que me interesa a mí es doctorate en adult education y hay uno de doctorate en philosophy y es el que por lo menos cuando es PhD exige me fijé en alguna universidad de producción científica pero en el caso de doctorado no necesariamente lo pide producción científica bueno esa era una pregunta la otra tenía que ver con el financiamiento esta beca en particular financia todo porque en alguna parte en un apartado creo que era el 1.7 mencionaba que se hacía efectiva en el digamos en caso de que la persona contara con el financiamiento y esa redacción me confundió un poco si no mira esto lo expliqué hace un rato nuestro rol está muy está explicado en el segundo párrafo de las bases concursales y el rol nuestro de esta beca el fondo es tramitar primero la admisión tuya en una universidad norteamericana y segundo tratar de conseguir el financiamiento completo es decir nosotros vamos a representarte a ti para la para la postulación ante un grupo de un grupo norteamericana no te escuché la última parte porque salió cortado y nuestro rol es la admisión de la universidad norteamericana pero además es la admisión del financiamiento completo perfecto y la última pregunta en el caso de en el caso de de demostrar docencia existe sirve un certificado laboral emitido anteriormente en una institución donde trabajé donde realicé docencia serviría ese certificado como para demostrar haber realizado docencia sí sí pero es pero es docencia o capacitación porque son dos cosas sin ningún problema sí realicé 8 años de clases docencia y después me pasé al área de gestión y vinculación con el medio eso sí ese certificado sí cumple con lo que estamos pidiendo perfecto y lo último el 95 chafo es excluyente sí sí es obligatorio necesitan 95 para postular perfecto sí ok eso muchísimas gracias de nada catalina si ahí estás ya tenía problemas técnicos disculpa eh tengo un par de preguntitas primero eh con el TOFL yo lo di hace un tiempo y quería darlo de nuevo para mejorar para lograr el 95 y vi que estaba esto de my best scores y quería saber si ustedes lo lo tomaban en consideración o no 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 es una cosa nueva que asocó todo TOEFL que es como un de lo mejor pero no ni nosotros ni las universidades norteamericanas aceptamos tiene que ser en el examen sí ya perfecto perfecto y lo otro es eh si es que no alcanza a estar el certificado del TOEFL si se puede sacar un pantallazo al a los resultados de la página sí mira eh el el TOEFL entrega dos tipos de certificados uno que es el certificado formal que el que viene con tu foto con toda esta información eh en color me parece que es verde y es el certificado oficial antes de emitir ese certificado emiten como una versión eh como entre Word y y PDF que tiene la misma información y que y que tú también lo bajas del 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 portal de ETS eso también sirve eso también sirve perfecto y lo otro es eh en el caso del currículum ustedes tienen un formato eh y quería saber si se puede modificar por ejemplo si es que es necesario poner ahí los servicios eh o sea los voluntariados que uno ha hecho y todo o si no es necesario ponerlo en el currículum si tú quieres que todos esos aspectos se consideren en tu evaluación nosotros de antecedentes para ver si cumple o no cumple con las bases sino que más bien eh esa información es la que van a tener acceso los miembros del comité de selección que te va a evaluar ya perfecto y en la plataforma nos indican que pongamos tres programas de eh de preferencia mi pregunta es si es que me adjudico la beta y quiero por ejemplo otra universidad que no puse ahí ¿se puede cambiar o eso ya es como lo definitivo? no 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 te pedimos que pongas tres nosotros vamos a entender cuáles son los programas cuáles son las orientaciones que estás buscando es como una es como una indicación para nosotros pero nosotros después te vamos a pedir que de eso te pasen por lo menos diez programas ah ya perfecto ya vamos a hacer por lo menos diez programas ya genial eh y lo último es con todo esto del COVID y que a veces las universidades cambian su formato presencial online si es que la beca cubre cuando cuando el programa pasa a ser online en este minuto a ver desde agosto del dos mil veinte pero ciertamente desde enero del dos mil veintiuno prácticamente todos los programas en Estados Unidos son virtuales y y tiene que haber una excepción demasiado grande para que sean perdón perdón son presenciales perdón 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 no 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 mira en agosto empezaron con la presencialidad del dos mil veinte pero en enero del dos mil veintiuno ya prácticamente todos son presenciales tendría que ser algo demasiado extraño para que un para que una universidad vuelva a la a la virtualidad no yo te digo que es muy difícil ya ya perfecto esas eran mis preguntas más que nada y agradecer también la oportunidad de poder resolverla así que muchas gracias Alexis bien Antonio mira la verdad que tengo tres consultas algunos de los tópicos lo han ido tomando una muy sencilla es que yo tengo mucha documentación o registros que hice en dos mil dieciocho quiero saber si eso afecta en alguna validez del documento ya sea ranking nota certificado etcétera no todo por ejemplo todo lo que sea estudiante académico como son el grado nota el grado académico el título profesional es independiente de la fecha porque eso eso no cambia ya eh que que tiene que se importa la fecha el TOEF por ejemplo porque el TOEF no puede ser más de dos años no puede ser más de dos años de antigüedad pero aparte te diría yo estoy revisando acá para no cometer un error en general todos los otros todos los certificados que nosotros te pedimos son certificados que no cambian en el tiempo entonces no habría ningún problema en en presentar certificados que ya obtuviste hace un par de años atrás eh eh y lo del currículum bueno actualizarlo no más te diría yo no claro sí son más que nada como constancias cosas que vienen de la universidad para hacerlo más fácil pero el único documento que veo acá eh tú a qué beca estás postulando o quieres doctorado doctorado yo creo que el único documento el cual necesita eh el que tiene fecha de caducación es el el certificado del TOEFL todos los ocho no eh pueden ser más antiguos súper respecto a eso mismo era la otra consulta yo tengo un TOEFL que vence ahora en mayo vence los dos años pero me permite postular a la beca pero evidentemente no me va a permitir postular al doctorado después entonces ¿hay algún problema con eso? que en el fondo postula la beca con ese TOEFL y después entre medio tengas que actualizarlo para postular a la universidad ninguno es más común de lo que tú crees en muchos postulantes postulan con un TOEFL y se les vence después y si eres seleccionado nosotros te vamos a dar un voucher para que puedas rendir el TOEFL si no hay ningún problema super super y lo último que tiene que ver con la manutención que entendo perfecto de hecho conozco bastante efectivamente a la mayoría de los estudiantes de doctorado en Estados Unidos le dan un Twitch on Waiver entonces pero no siempre dan manutención entonces me queda la duda en el fondo en base al histórico que ustedes manejan generalmente a los estudiantes le dan una beca que considere además del Twitch on Waiver un estipendio o algo para que puedas vivir en Estados Unidos ¿cierto? las becas de doctorado generalmente vienen con con la posibilidad de eximirse del darancel más un monto mensual para tu manutención las becas de magister están más bien orientadas a un Twitch on Waiver pero las de doctorado te cubren prácticamente todo todo perfecto ya eso era muchas gracias nada José José Ibañez hola la cámara tapada muchas gracias un par de preguntas si tengo todos los documentos en inglés para la beca doctorado ¿puedo subirlos en inglés? aun cuando se viene en español sí pero eventualmente vas a tener que buscar entregar los certificados en castellano ¿como cuáles? certificado de nota certificado de grado certificado de título todo eso se te va a pedir en castellano porque la universidad si eres seleccionado la universidad norteamericana exigen que los certificados académicos sean en el idioma original perfecto la pregunta la hago porque yo estudié en Varsovia y luego un máster en Inglaterra entonces tengo todo en inglés la verdad ah no entonces en ese caso preséntalos tal como los tienes en inglés perfecto muchas gracias la segunda si tengo ya el GRE suma que lo suba o no importa no es un requisito perfecto luego respecto del ranking o la nota de egreso como yo estudié como te comenté en Varsovia tengo me dieron un documento un mail básicamente que hace la conversión de la nota que igual es buena sobre 6-7 para Chile y tengo ranking también ranking 1 ¿cuál de las dos presento o ambas? no hay ningún problema sí tú estás postulando tú tienes postulado a la beca doctorado ¿no es cierto? sí beca doctorado sí claro y el esa homologación de las notas ¿quién la hizo? la universidad la universidad de Varsovia la pedí a la oficina estupendo ya entonces eso lo vamos a aceptar sin ningún problema perfecto y la última consulta respecto de las fechas de este proceso que estaba en curso se menciona una entrevista luego de la revisión de antecedentes yo tengo investigación en Puerto Williams en los próximos meses ¿la entrevista puede ser por Zoom o debe ser en persona? no yo creo que la entrevista este año la vamos a hacer por Zoom nuevamente como en los últimos dos años perfecto entonces no habría problema estar bien lejos en el sur de Chile no mira créeme que es una ventaja no tanto para los postulantes yo diría que es más fácil conseguir evaluadores que lo hagan por Zoom que venir presencialmente a la oficina así que ha funcionado bastante bien hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente claro el único inconveniente que puede puede ocurrir es que la conexión de internet sea muy mala pero bueno eso tenemos que vivirlo en el momento pero en general las entrevistas a través de Zoom han funcionado muy pero muy bien no hemos tenido problema ninguno hasta el momento vale muchas gracias de nada esté muy bien Gonzalo ahora sí hola hola tengo una consulta bien corta del promedio de nota mi certificado de nota en la concentración aparece pero bajo la figura PPA no dice que es promedio ponderado acumulado pero entenderán entiende que entiende perfectamente ya eso y lo otro es que yo salí de la universidad hace hartos años ya unos seis entonces mi pregunta es ¿sigo viniendo que sean cartas de tres docentes o ya debiese incluir alguna de un de alguno de mis jefes que he tenido este último tiempo? ¿tú te ha interesado la de Magister? la de Doctorado es que hice Magister en Ciencias de la Ingeniería cuando estaba estudiando y me gustó bastante pero igual quise ir al mundo profesional y de ahí ahora quiero volver a la docencia puedes mezclarla puedes tener una o dos laborales y una o dos académicas así que todavía mantienes contacto con algún profesor sí de hecho tengo contacto con tres profesores por eso te pregunto podría priorizar el que sea más conveniente en el fondo sí exacto 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 pero para Doctorado nuestra experiencia siempre es que sean ojalá profesores e investigadores ese es nuestro ah ya entonces me voy por ahí eso era muchas gracias ya es que muy bien Verónica sí Antonio de nuevo estaba escuchando las preguntas y bueno tú mencionabas que hay como 30 postulantes más o menos para la beca de doctorado quería preguntarte más o menos cuántos quedan si tienen un número fijo o es variable lo otro preguntarte estaba viendo lo de las cartas claro y para doctorado estabas también mencionando que de pronto es mejor tener cartas de profes de profesores tengo en ese caso dos profes del magíster y una del pregrado como que si está bien eso pero mejor de pronto tener un poco más variado tener uno y un jefe y lo otro bueno es que en la U no fui una maravilla en el pregrado pero sí fui una maravilla en el magíster y salí con todos los premios y todas las cuestiones pero todavía como esto es muy reciente todavía no tengo los certificados o eso como que vale así una cosa que no sea tan 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 oficial pero que sí sea una carta de la universidad esas son mis tres preguntas ya perfecto vamos por parte el primero el sí generalmente tenemos entre 30 y 35 postulantes de la beca de doctorado y el número de adjudicados varía en el tiempo nosotros tenemos muchas becas entonces tenemos que ver bien cómo las las ordenamos entonces en general puede variar el número de de adjudicados en la beca de doctorado un año pueden ser 10 otro año pueden ser 12 pueden ser 14 incluso pero va variando pero no creo que sean menos de 10 eso es el primero en cuanto a las cartas de recomendación sí mi sugerencia sería que si vas al doctorado mejor sería que fuese profesor y pueden ser profesores tuyos de pregrado o de magister si se te fue mejor en el magister y tuviste mejor una mejor interactuaste mejor con los profesores de magister pídele a ellos que te hagan la carta de recomendación estupendo y sobre tu tercera pregunta que me la puedes repetir porque se me fue exactamente lo que me estabas preguntando ahí que te pregunté lo de las notas te pregunté lo de ah sí lo lo de las notas sí a ver el magister te va a ayudar como un antecedente o para cumplir la excelencia académica y aparte el magister tienes que tener o nota sobre 5 o estar dentro del 30% del ranking para poder cumplir con la con el con la excelencia académica claro ya y en ese caso bueno otra pregunta que era un poco alternativa mi concentración de nota tiene dos años convalidados y uno de esos años yo los hice en Austria y tengo esa concentración de notas pero como aparte pero no se no se cuenta dentro de las notas finales pero sí tengo esa concentración que es como paralela ¿me caché? eso ¿lo incluyo? sí, incluyelo es bueno es bueno tener mientras más decedentes tenga el comité mejor ya, perfecto eso, gracias no ya, me parece que queda Cristina sí, cortito en relación a lo que está hablando Verónica de las notas por ejemplo yo en mi segundo magíster como me fijé cuando uno coloca la información académica hay que colocar el promedio final no sé cuál sería la mejor forma de calcular el promedio porque en mi segundo magíster tengo dos convalidados del magíster anterior y no sabría cómo dejar esa parte ¿qué me recomiendas tú? ¿perdón? notas que te pedimos en el formulario te escucho cortado en la información cuando uno ingresa la información de estudios a uno le piden una parte colocar el promedio final en el segundo magíster no sé cómo sacarlo en el sentido de bueno que no existe por lo menos un certificado de nota final tendría que consultar sé que han creado alguno nuevo pero si calculo el promedio con las notas puestas con las que están en la concentración de notas no sé cómo considerar dos materias que tengo convalidad de otro de un magíster anterior ¿qué me recomendarías en ese caso? Mi sugerencia sería la nota que tú pongas en el formulario certificado certificado es una nota distante entonces te escucho mal no sé no entendí lo último ¿me escuchas ahora o no? ahora sí cuando te pide anotar la nota promedio entonces esa nota debe estar reflejada o debe estar incluida en el certificado si la nota no está en el certificado el certificado no tiene una nota entonces deja en blanco eso perfecto muchas gracias mejor mejor ¿ya? ok bien estupendo Raúl sí pregunto algo que se me fue en lo anterior muy cortito la verdad solamente quiero saber qué tanta comunicación hay que tener con el programa previamente porque en la plataforma sale el tema cuando uno agrega los programas de si ha hablado antes con algún profesor yo tengo algunos profesores con los que me tincaría mucho trabajar pero sin embargo no tengo no he tenido comunicación con ellos si es que lo intento hacer durante esta semana o realmente es algo como muy extra que no tiene relevancia al estar viendo este postulante esa es como mi duda principal lo que puedes hacer es claro tienes que incorporar los tres programas eso es fundamental los tres programas y después si te piden si has tenido un contacto con alguien puedes poner el nombre del profesor que a ti te interesa trabajar pero después puedes poner que todavía no has tenido contacto con él pero puedes identificar al profesor que te interesaría trabajar por ejemplo en ese programa y en esa universidad ¿qué tan importante es como obtener una respuesta como para simplemente ver entre qué personas ya tienen algo avanzado de poder llegar a la universidad sí ahora no porque todavía es muy temprano es muy temprano pero ustedes están en el fondo ustedes van a empezar con su proceso de postulación recién en septiembre octubre del 2022 7 de octubre de este año ahí recién van a empezar entonces el contacto ideal es hacerlo un poquito antes tal vez después del verano porque el semestre norteamericano el segundo semestre académico termina más o menos en mayo y ahí empieza el periodo de verano y ellos vuelven más o menos como en julio entonces ahí julio-agosto serían los meses donde mayor contacto debería haber con los profesores para explicarles en el fondo que tú vas a te ganaste la beca fútbol en el caso que haya sido seleccionado y que vas a postular a esa universidad perfecto ok muchas gracias y muchas gracias por la instancia que estés bien verónica Antonio gracias por toda la paciencia cariño y la disposición oye otra pregunta tú decías recién que para subir los papers hay una sección en el formulario y sabes la estoy buscando y no encuentro no está entonces ¿lo adjunto dentro del currículum o cómo? en el formulario en el formulario y ahí puedes poner si quieres puedes poner el link que permita llegar a esa publicación te escucho como mal repíteme eso por fin no no es en el formulario es en el currículum ¿es en el qué? en el B no me voy a pegar ¿en el qué? en el currículum te lo estoy escribiendo en el chat ah ya en el fondo tienes que escribirlo las publicaciones las puedes poner en el currículum en el currículum ya porque las tengo en el currículum y las tengo además como vinculadas exacto eso es las ponencias ¿cachai? pero todo siempre muy vinculado muy ordenadito pero eso era mi otra duda de dónde se ponía muchas gracias no de nada esté muy bien ya no 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 me aparecen más preguntas eh no tanto vamos a darte una situación eh una en principio para el bien de lo más pro que esa es un día no no se escucha no se escucha nada no se entendió nada ¿y me escuchan ahora o no? ¿aló? ¿me escuchan? déjenme escribir mandarle un chat a todos entonces ahora sí se escucha ahora sí ya este el internet eh no eh agradecerle por el tiempo eh encantado de poder haber tratado de responder sus preguntas eh queda una sesión más que es el viernes 25 de marzo pero se va a adelantar para el jueves 24 eh próximamente en nuestras páginas web les vamos a anunciar eso para que estén al tanto si es que deciden participar ¿ok? perfecto muchas gracias Antonio muchas gracias muchas gracias